Amigos de Zona MLC, qué gusto saludarlos el día de hoy, miércoles, mitad de semana. Oigan, acá en Monterrey tenemos una gran cantidad de novelas. Bueno, no, la verdad es que son, son, ¿cómo lo podemos decir? Digamos que como, como personalidades, más bien dicho, y sobre todo en el mundo del fútbol. Después de todo el asunto de Rayados y el Inter de Miami y Rodolfo Pizarro, bueno, vamos a hablar ahora del tema de Edu Vargas con el equipo de Tigres. Y es que, pues sí, obviamente, después de haber visto la poca actuación que tuvo en el partido y que desató todo esto, el partido de la jornada 5 cuando jugaron contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, justamente aquí en el volcán, cuando lo mete el Tuca Ferretti de cambio al minuto 93, pues obviamente podemos notar una cara como de burla, como una risa intencional, como si se estuviera como quejando, porque, pues, están de acuerdo que es un minuto. Ahora, es un jugador de jerarquía, como lo dice Ricardo el Tuca Ferretti, es un jugador que para Ricardo es de los mejores jugadores que tiene la institución de Tigres, pero pues que obviamente también pasa por sus momentos y de repente tiene este tipo de arranques. ¿Qué tipo de arranques? Pues este, el de borrar sus imágenes con la institución, el de depurar su cuenta de Instagram y que no creyó que las cosas se fueran a salir de control y ahí está la situación. Ya lo medio arregló porque ya subió algunas imágenes en sus Insta, en sus Insta Stories, en donde sale con Guiñac, donde sale con Salcedo, en donde sale con el resto de sus compañeros de la institución y, pues, obviamente como que quiso componer ahí, pues, esta llamada de atención para todos, porque en realidad llamó muchísimo la atención para los medios de comunicación, para los aficionados y para todo. ¿Que sí pueda ser algún tema como alarmante? No, en realidad no, porque no es la primera ocasión que Edu Vargas tiene este tipo de arranques. Lo hemos visto desde el inicio de la jornada de este torneo, en donde, pues, obviamente vimos un Edu Vargas bastante listo, motivado, corriendo, tratando de sacar la casta por el equipo de los Tigres, pero luego como que no ha compaginado muy bien con Ricardo Ultucaferretti y ahí están las consecuencias de esta situación. Ya me voy, pero regreso mañana para darles más información. Ustedes quédense al pendiente. Muchos besos y abrazos para todos mis amigos de Zona MLC. Gracias.